Hemos estado hablando aquí en Estilocracia de los jeans y de los tenis, porque son prendas que hoy por hoy ocupan un lugar muy importante en el guardarropas universal, tanto de chicas como de hombres, y es una tendencia imbatible y no hay forma de competir con esa tendencia regularmente los jeans van con tenis y con camiseta, también se puede usar con camisa y van con camisas, pero eso es otro tema aparte, la camiseta es la que ocupa un lugar importante o preponderante en esta imagen o en esta figura, esta silueta de jeans, tenis y camiseta, pero hay de camisetas a camisetas, eso estará usted de acuerdo conmigo, y en las camisetas que tienen estampados lúdicos, de personajes de caricaturas, de superhéroes, de cosas chistosas o de cosas agresivas, o de cosas, o de cosas, déjenlas para los chicos, para los jóvenes de menos de 14 años, si usted ya tiene 16, 18 años y en adelante, use camisetas lisas, si acaso con un logotipo pequeño en alguna parte del chaleco, pero no use camisetas con estampados chistosos, ni con estampados de personajes de ningún tipo, créame, eso va a deteriorar su estilo, va a deteriorar su forma de vestir, y va a deteriorar su imagen, porque que clase de hombre es usted, si trae un tiolín de este tamaño, estampado en su camiseta, la verdad, piénselo bien, porque, salvo que sea esa precisamente la imagen que usted quiera dar, pues es correcto, pero, si no es esa la imagen, créame, cambie por una camiseta lisa, monocolor, de cualquier color que usted quiera, pero cambie por una camiseta lisa, y no por una camiseta de estampados chistosos, lúdicos, de superhéroes, o de personajes de cine, películas, o caricaturas. Esto es Estilocracia, y yo soy Lucas Ricardo.